Conmemoración de los miembros difuntos de la Orden de San Agustín Dios misericordioso y eterno, hoy conmemoramos a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Orden de San Agustín que han partido de este mundo para unirse a ti en la vida eterna. En este día de reflexión y oración elevamos nuestras voces hacia ti, Señor, en gratitud por las vidas de sus fieles servidores que se dedicaron a la búsqueda de la verdad y el bien supremo de la Iglesia. En esta conmemoración recordamos las palabras de San Agustín quien nos enseñó a buscar esa verdad siempre antigua y siempre nueva a amar con un corazón sincero y servir a los demás con humildad que podamos seguir el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas difuntos de su devoción y servicio a ti y a la humanidad. Bendice, Señor, a todos los miembros de la Orden de San Agustín que continúan trabajando en tu viña que encuentren inspiración en la vida y el legado de aquellos que han partido a la casa del Padre Celestial. Te ofrecemos esta oración en nombre de todos los miembros difuntos de la Orden de San Agustín. Concéle, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Amén.